ay mis amigos como les estaba diciendo ahora en el otro en el en el fuera de grabación que me corté para dejarlo a este en esta parte del directo a mí me da mucha lástima a los japoneses cuando hablamos esto del gods of tsushima porque es como que si no no supieran que lo que está pasando en occidente de verdad es como que si no vieran el ripirrafe que hay entre el adoctrinamiento y el sentido común es como que si no o quisieran hacerse los desentendidos y eso les está pasando factura como les he dicho mis amigos ustedes saben que millón de veces les he dicho miren la industria del entretenimiento tómenla así desde las películas serie de televisión pasando por los libros y finalmente también en la industria de los videojuegos hemos hablado de un montón de casos de compañías que se han vuelto woke ¿por qué? porque esto es un plan de la ONU esto yo no me lo estoy inventando ustedes pueden buscar cuál es la agenda de la ONU hace 10 años, 20 años y decían para tal fecha ya todos tienen que haber aprobado estas cosas esa es la presión que están recibiendo pero yo insisto la ONU organización como eso tiene que haber un músculo más potente a nivel político y económico para amenazar empresas occidentales para que así dobleguen a la corrección política mis amigos volviendo al tema de los japoneses hemos hablado de compañías como Capcom yo recuerdo cuando hablamos de Jill Valentine en el remake de Resident Evil 3 Ivancho eres una sopa de miso a mí me gustó Jill Valentine como le hicieron pedacito de carne con ojos que te haya gustado a vos no importa te puede gustar una caquita y al final de cuentas no a todo el mundo le gusta la caquita es lo que hacen las compañías es lo que dicen las compañías a Jill Valentine la cambiaron porque era muy atractiva para los estándares que piensan hacer ¿cuáles son los estándares que piensan hacer hoy en día? que no haya diferencia física entre los hombres y las mujeres que no se diferencien entre ellos las mujeres que lucharon tanto por su libertad vestirse como quieran trabajar en lo que quieran ser atractivas, mostrar su cuerpo todo eso se lo están quitando y las mujeres no se están dando cuenta de eso porque las están comparando con los hombres ejemplo dentro de la industria de los videojuegos más horrible de Last of Us 2 la gente quedó maravillada por los colorines de Last of Us 2 pero no sabe que es lo que decía su director a la hora cuál fue su fuente de inspiración para crear ese juego mis amigos cliquen en el botón de suscripción compartan en sus redes sociales porque otra compañía se doblega la corrección política otra más y esta japonesa la lista de trabajo de Square Enix proporciona detalles sobre el departamento de ética y confirma el enfoque en el contenido discriminatorio perjudicial u ofensivo ¿cómo están viendo eso en el chat? ¿cómo están viendo eso en el chat? el titular Square Enix ya no es solamente Capcom ya no es Kadokawa ya es también Square Enix ah y me faltó la más importante Sony ojito mis amigos lo que vamos a leer aquí una lista de trabajo reciente para Square Enix ha revelado detalles sobre su infame departamento de ética incluida la forma en que sus miembros trabajan para eliminar el contenido ofensivo de los juegos del editor esos detalles hicieron público recientemente por cortesía del usuario de Twitter arroba Dragon Master quien el 26 de marzo destacó una entrevista del personal de Marita Nave que se encuentra en una página de contratación de Square Enix japonesa en la que la empleada de año 2016 señaló que trabaja en el departamento de control de calidad de la empresa y se enorgullece de cómo el resultado de mi trabajo es que los usuarios puedan jugar hasta el final sin ninguna molestia los usuarios puedan jugar hasta el final sin ninguna molestia porque es mi trabajo una persona una persona o varias de ellas pero un grupo reducido que y cómo deben de sentirse los jugadores millones y millones de jugadores mis amigos no les importan los videojuegos no les importan los personales les importan las historias una traducción automática de la entrevista proporcionada por Deep L confirma según lo propuesto por la traducción que Tanave trabaja específicamente para el departamento de ética de Square Enix Tanave explica que después de comenzar como desarrolladora de juegos en línea finalmente se convirtió en miembro del equipo de ética del departamento de control de calidad donde según los informes de su trabajo implica verificar todos los juegos desarrollados por la empresa para verificar su expresión ética específicamente verifico todas las experiencias del juego incluidos escenarios ilustraciones diseños y efectos para asegurarme de que no contengan expresiones que sean discriminatorias perjudiciales u ofensivas y que cumplan con las normas de la clasificación de los juegos mis amigos les pregunto como se llama ese nuevo departamento que tienen que hacer todas las empresas occidentales a la hora de producir películas y series como se llama escríbanlo en el chat por favor como se llama les doy un momento para que lo escriban o enseguida pongo el nombre como se llama ese departamento que tienen que tener todas las compañías occidentales a la hora de producir series y películas ¿cómo se llama? ¿cómo se llama ese departamento? Diego Resinos claro se llama departamento de inclusión y diversidad así es Jorge San departamento de inclusión y diversidad ahora tiene su versión japonesa en Square Enix justo como los que crearon en Capcom señores ¿eso es normal? ¿eso es normal? no sigo insistiendo eso es una presión política y económica brutal brutal en todas las compañías para que pongan estas cosas horribles no hay libertad creativa no hay libertad de imaginación no se pueden contar historias ya otra compañía que cae ¿se acuerdan cuando yo les dije que yo prefería no jugar el Final Fantasy 7 Remake? porque yo sabía que iba a haber cosas ahí que iban a cambiar en la retórica de lo que era el juego del pasado y lo que vemos hoy en día yo sabía y aquí cuando yo descubrí este artículo me di cuenta de uno de esos cambios me alegra no haber pasado por Cajaí me alegra porque ya me están contando la historia de otra forma me quieren ganar con colorines además de la gran cantidad de juegos en los que estamos involucrados la cantidad de tiempo que estamos involucrados en un solo juego también es una característica de nuestro trabajo revela tan ave estamos involucrados en el juego desde la etapa de planificación y revisamos continuamente el juego a medida que avanza en el desarrollo lo que nos da una gran sensación de logro cuando el juego se lanza con éxito están ahí vigilando tienen más poder que los mismos creadores de una propuesta ella continuó el trabajo equipo de ética es hacer correcciones a lo que los desarrolladores han creado seriamente por lo tanto se espera que asuma toda la responsabilidad de sus decisiones la dificultad para confirmar la expresión de entretenimiento es que no basta con servir solo para tomar una decisión de marcar la cruz o no por ejemplo si una determinada expresión no es aceptable debe poder encontrar alternativas como este tipo de expresión sería aceptable agrega tan ave porque los juegos de hoy en día porque las producciones de hoy en día se ven tan forzadas por esto por esto porque no hay una continuidad en un diálogo en una secuencia en esas cosas por estos por esta gente esto me resulta ofensivo una persona decidiendo por millones de personas ¿se acuerdan cuando estábamos jugando The Walking Dead Sinners and Saints que nos pusieron a hacer una misión principal de dos tipos que se habían peleado porque son novios que absurdo eso para justificar avanzar en la trama que absurdo fue eso completamente forzado y no la suda porque ni idea que pasó con los personajes no se sabe que se hicieron nosotros no hicimos nada es absurdísimo eso de las ovas dos Joel con una forma de pensamiento establecida y un desarrollo de personaje que desechan en la versión dos porque necesitaban eliminarlo a él como el hombre CIS en compañía de la mujer empoderada Eli mejor se consigue otra amiguita llamada ya me olvido como se llama la zumbambica esa fortachona Abby sigamos al describir la mejor parte del trabajo Tanabe dijo lo que trato de tener en cuenta en este trabajo es que mi trabajo no es memorable para el usuario en un sentido positivo por ejemplo si hay un error tipográfico en el escenario y una escena emocional que el juego si hay alguna expresión que hace el usuario se siente incómodo arruinará la experiencia del juego no miren la subnormalidad que ha dicho la Tanabe esta para justificar la censura que es lo que desconecta que es lo que pone incómodo a un jugador los glitches los bugs que lo desconectan con la historia y que es lo que está sintiendo incómodo ahora la gente las subnormalidades de la corrección política dentro de la industria del entretenimiento porque se apropiaron de marcas exitosas luego Tanabe proporciona a las partes interesadas un horario diario de muestra de un miembro del departamento de ética de Square Enix que incluye reuniones regulares para revisar y compartir el estado del proyecto dentro del equipo de ética los casos reportados de esta reunión pueden ser compartidos con otros proyectos una revisión de materiales solicitados por cada proyecto en la que el equipo toma decisiones cuidadosas sobre si usar o no expresiones refiriéndose a pautas internas las últimas noticias y materiales en el tema y preparación para el seminario de ética para toda la empresa anual del departamento donde en preparación para el taller recopilamos y organizamos estudios de los casos a que no es igualito a lo que hacen en los ayunadas estates a que no es igual estas reuniones de género y esas cosas de inclusión en las compañías a que no es igual en las compañías occidentales si ven como todos tienen una hoja de ruta y ninguna de estas compañías tienen el valor de denunciar estas cosas de decir nosotros no nos sumamos a esto no nos sumamos a estas formas queremos contar historias queremos hacer personajes queremos dar franquicias que han apoyado los fans a los fans queremos eso ninguna de estas compañías tiene el valor de decir esto ustedes se pueden imaginar cuál es la presión con que los estarán amenazando para que una compañía también como grande como Square Enix se sume a lo mismo que están haciendo los occidentales pocas compañías de juegos tienen un equipo de ética dedicado como el nuestro lo que hace que este sea un entorno excepcionalmente atractivo para aquellos que desean profundizar en la expresión del entretenimiento si pues claro ya se les ha notado con esto de Final Fantasy se les nota mucho se les ha notado un montón vamos a continuar el departamento de garantía de calidad también incluye el equipo de ética que verifica los problemas éticos en la expresión del juego y el equipo de investigación de usuario del juego que evalúa el contenido del juego como la diversión y facilidad de comprensión a través de pruebas de monitoreo reafirma en algunos casos los equipos de control de calidad de investigación de usuarios se transfiera al lado de desarrollo después de obtener un cierto nivel de experiencia ambos equipos tienen muchas oportunidades para interactuar con partes internas y externas por lo que la habilidad de comunicación y liderazgo del equipo son importantes por aquí yo tenía señalado pero como el Chrome es una basura tenía señalado algo muy importante ojito que esto era lo que estaba buscando la afirmación de Tanave de que solo unos pocos conocen la existencia y el papel del departamento de ética no podría estar más equivocado ya que la indignación antecedente al lanzamiento ojito de Final Fantasy 7 Remake comenzó en junio del 2019 y el director reveló ojo con lo que les voy a decir aquí lo voy a subrayar el director del Final Fantasy 7 Remake reveló en una entrevista que el pecho de Tifa estaba ajustado en comparación con su apariencia original de Playstation 1 debido al departamento de ética de Square Enix y la verdad los hará libres si ven samuráis si ven si ven que es lo que pasa si ven exactamente lo mismo que hicieron con Jill Valentine de Capcom dos empresas diferentes dos juegos diferentes que lo único que se asemejan son dos cosas que son compañías japonesas y que son videojuegos de resto más nada hacen exactamente lo mismo y bancho eres 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 chúpame una esfera del dragón nosotros estamos perdiendo estos samuráis que quieren que les diga estamos perdiendo por eso yo les insto a que no gasten su dinero en estas compañías en estas propuestas que quieren hacer un personaje que parezca un tipo háganlo pero se tienen que apegar de lo clásico joder lo vengo diciendo desde que hicimos el video de Resident Evil 3 y yo creo que desde antes desde antes vengo diciéndoles en occidente el cuerpo de la mujer es un tabú tanto que lucharon las mujeres para tener su presencia para tener su oportunidad para tener yo que sé su estilo mostrarse al mundo como son y las están lo vas a decir así vulgarmente ser tetona y caderona es malo porque las cosifican ah pero los tipos que son fuertes cuerpo que son triángulo superior y triángulo inferior ahí si no pasa nada no pasa nada yo por eso no pasé por el final fantasy 7 y yo no sabía esto de la reducción de la apariencia de de este personaje de Tifa con Tifa como una de si no la chica del cartel de personajes sexys de los videojuegos junto a personajes como Lara Croft y Mai Shiranu los jugadores indignaron rápidamente tanto por lo que percibieron como que Square Enix doblegándose ante la indignación de los periodistas de juegos como por su clasificación de personajes sexys como poco éticos porque hacer una mujer atractiva es horrible es malo mujeres atractivas que siguen el canal mejor dicho pónganse en burka ya pónganse burka eso es lo que quiere Hollywood tanto que las mujeres de otras épocas lucharon para poderse investir como les diera la gana y miren ya lo que están haciendo en la industria del entretenimiento y hacen una comparación tan sexista porque eso es sexista ah no es que los hombres las cosifican eso es sexismo eso es sexismo Wilbur ahí tienes la nerfearon el cuerpo de la mujer es un tabú mujeres por eso miren por eso estas maniáticas cuando una mujer no está de acuerdo con la forma de su pensamiento las 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 cancelan es más ya les crearon una clasificación también un hombre horrendo y de meritorio como un berraco sencillamente cuando una mujer no está apoyando sus locuras escuera y escuera intento controlar los daños poco después como si nomar hubiera justificado el cambio razonando que el gran pecho de Tifa no parece antinatural durante toda la intensa lucha un representante de escuera en el declaró más tarde que el departamento de ética era en realidad un grupo dentro de la compañía que evalúa el contenido del juego para asegurarse de que esté aliena aliena alineado con los estándares de clasificación por edades previstos en todo el mundo cual todo el mundo en occidente en occidente queremos que una nueva generación de jugadores experimenten final fantasy 7 remake y estamos trabajando muy de cerca con los expertos internos de la compañía para asegurarnos de que todo el contenido del juego sea apropiado traducción no la suda tomar un personaje ya creado y cambiarlo no la suda tener un fandom que apoyó una propuesta no la suda y lo vamos a cambiar porque nos importa son los nuevos jugadores la nueva generación no no es la primera vez que yo escucho esto es la primera vez es más miren siguen hasta utilizan las mismas palabras no no es la primera vez que yo escucho que una compañía dice que quieren sus productos de antaño transformarlos para las nuevas generaciones es la primera vez primera vez en última instancia el juego recibiría una calificación te para adolescente de la junta de calificación de software de entretenimiento de américa del norte por sus siglas en inglés una calificación que sólo resaltado más los argumentos del desarrollador ya que otros juegos con personajes femeninos en trajes diminutos y escotados que muestran grandes cantidades de escote como sol calibre 6 recibieron una evaluación similar fuera de eso la ponen menos atractiva y les ponen la misma clasificación bien pensado square en ex en junio del año miren y saben que lo hipócrita de todo esto les ofenden no así casi otra vez vulgarmente les ofrenden les ofenden las tetas pero quieren que los niños se sientan como niñas y las niñas como niños y que empiezan a experimentar la sexualidad en cuarto grado buen tercer grano cual cuarto grado cual en niños de cuatro años si ven la hipocresía la coherencia de esta corrección política les ofenden las mujeres atractivas y el busto grande pero quieren que los niños de tres años se sientan como niñas o se vistan como niñas pero las niñas y las niñas se vistan como niños lo que yo les he dicho necesitan que no haya una diferencia entre hombres y mujeres lo dije en terminator de dark fate el puesto de referencia a la nueva la última versión de lara croft se los he dicho y bancho eres un sopa de miso y un montón de subnormalidades porque es que no tienen forma de refutar lo que yo les estoy diciendo porque yo les estoy mostrando que es lo que dicen las compañías que es lo que dicen sus directores que los que dicen su ceo por eso las listo no se queden con los colorines no se queden con los efectos especiales y en lo posible no apoyen a esas compañías muy bien sigamos esto presenta potencialmente una contradicción con la entrevista de esta nave porque como se señaló anteriormente afirmó que esos cambios se realizaron para evitar que un jugador se sintiera incómodo por supuesto también es posible que eso significa garantizar que los jugadores estén expuestos solo a contenido dentro de su clasificación de edad recomendada porque esto es un plan mundial para los países occidentales si cae japón ahí cae japón ahí japón es oriental pero su civilización se mezcla con la con los occidentales a nivel de como decirlo de de muchas cosas culturales muchas cosas económicas muchos tratos con organizaciones occidentales bueno mis amigos vamos a dejar hasta aquí vamos a ver qué dicen aquí los comentarios son personas como esta en occidente las que han convertido el entretenimiento convencional en una basura tan insípida y olvidable por eso el entretenimiento occidental es una basura disfruten el ánimo que más que más puedan samuráis ya sea original o pirata porque lo están cambiando también he hecho para evitar que un jugador se siente incómodo saber que es saber que estaba censurando me hizo sentir incómodo no tengo voz ya que soy un cliente de paga censurar los videojuegos no hará que los hombres se conformen contigo este es un problema tuyo no nuestro los juegos están hechos para ser jugados por diversión por personas que quieran aventuras y personas exagerados sin embargo no están hechos para que los jueguen los comités de ética de todo el mundo y saben que lo más irónico de esto qué han dicho de The Last of Us 2 ahí aparece una escena aunque fuese una escena heterosexual fue muy grotesca joder la de Neil Druck mandándole a Abby The Last of Us 2 es un juego sumamente incómodo asqueroso, traicionero, publicidad engañosa estos departamentos de ética junto con los funcionarios de diversidad e inclusión cumplen prácticamente el mismo rol que los funcionarios políticos soviéticos de antaño saben que saben que es eso, miren cómo se llama la novela 1984 ese departamento que había es exactamente igual alguien se leyó la novela 1984 de Jorgito Olwell yo no me acuerdo cómo se llama ese departamento que revisaba los datos y reescribía la historia y decía qué es lo que tenían que decir y qué es lo que no tienen que decir cómo se llama ese departamento de la verdad, creo que se llama el departamento de la verdad si mal no recuerdo puro 1984 samuráis por eso no están en la tarea de crear nuevas franquicias sino reescribir la historia honestamente no parece que este departamento de ética converca y esté invadido por social justice, cerebro de pudding weirdos ya que la corporación sólo está tratando de hacer juegos por comité y por lo tanto editar cosas que provocaría críticas de los social justice, cerebro de pudding weirdos, femimaniáticas, etcétera puro departamento de la verdad en cada departamento de la verdad y departamento del amor por cierto que cuál de los dos era o los dos yo no me acuerdo lina blues y raider san es tremendo samuráis tremendo lo que estamos viendo es tremendo eso es muy jodido samuráis muy jodido yo por ejemplo yo en uno de los directos me parece que estoy hablando antes de jugar del The Walking Dead ¿sabe por qué lo estoy jugando? porque salió gratis gratis y la verdad me da pereza seguirlo jugando porque la historia ya no está tan atrayente problemas de bugs brutal pero hay que terminar el juego mis amigos colorines hay que conocer las cosas no se puede uno quedar con una máscara aquí con un antifaz con una venda en los ojos perdón con una venda esto es algo global con unos intereses muy definidos y por eso canales como el mío este canal Shadowban quienes me acompañaron en una transmisión de YouNow les mostré las analíticas del canal ni siquiera los shorts se están moviendo dentro de la plataforma porque mucha gente estaba conociendo el canal gracias a los shorts y se estaban suscribiendo entonces ya YouTube optó por no mostrar ni los shorts que era con lo que estaba intentando captar la atención de otras personas así fueran con los videojuegos pero que se sumaran el canal y vieran la verdad de las cosas mis amigos necesitan que la gente sea zombies que no piensen que sean fácilmente manipulables por eso no pierden el tiempo en discutir con los bots con los social justice de Puyin Werdos que hay en el canal que afortunadamente todavía son muy poquitos no pierden el tiempo denle sus argumentos una o dos veces pasen de ellos no se tomen en serio lo que ellos están diciendo porque es que no reflexionan son sacados en serie para boicotear canales poner falsas denuncias intentar tumbar videos así me intentan tumbar videos a mí para que los videos estén marcados con el icono verde amarillo de la desmotivación mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios suscríbanse a este canal sigan viendo videos aquí en el canal no siendo más me despido hasta pronto